de una condición muy delicada por la que atravesamos en Ciudad Juárez cuando los delincuentes están sacando provecho de los migrantes de muchas maneras. En este caso le muestro son cuatro hombres y una mujer quienes están siendo ya acusados de secuestro agravado en contra de una persona. Fueron identificados como Mirna Gabriela CR, María Catalina HH, María Cristina RD, Eric BP, así como Belén Ivón HR quienes ya han sido vinculados y se menciona, por cierto, por si a usted le sorprende algo muy delicado, que ya habían tenido una de ellas, otro caso en el que se le involucraba de lo mismo, de secuestro. Sin embargo, pues mencionan que tuvieron en cautiverio a una persona en distintos lugares. Por cierto, la víctima y otra vez regreso, por si usted dice, porque lo hemos leído y es muy triste, regresando los migrantes o qué hacen aquí o qué quieren. Les llaman migrantes, pero se trata la víctima de un mexicano. Las autoridades mencionan que en la colonia 16 de septiembre fue que se realizó la detención y bueno, se sigue trabajando en el caso.